Un momento Sé que hay en tus ojos no solo mío Estás cansado de andar y de andar De caminar girando siempre en tu lugar Sé que las ventanas se acuerden a mí Cambiar el aire depende de ti Y así será Vale la pena una vez más Saber que se puede Que de que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca faltar Pero tentarse a dejar de entender Aunque ya ves que no es tan fácil de empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día será Y así será La vida cambia y cambiará Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer que se puede Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón ¡Gracias por ver el video!